Que yo te dije que soy sincero. Tengo mi boca sagrada. Alfa es mi artista protegido. Ozuna es mi protegido. Rochi es mi nuevo protegido. Todo el mundo lo sabe. ¿Quién no lo sabe? Hay temas que me hago de la vista gorda y hay temas que yo le doy durísimo porque estoy por bando. Ustedes saben que yo no pertenezco al bando de los que se quedan siendo duros. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Todo el mundo lo sabe. Eso no es un secreto. Ahora, yo lo que no me quiero vender es que soy el más real porque le digo las cosas a mis amigos. Que fue lo que pasó. Que fue lo que pasó. Gracias. 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 Gracias.